¿Cómo están chicos? Cansado No sé, ha sido un día como un día de locos, ¿saben? con eso de lo que es el internet y que se salen que nos salimos y que nos escuchan robotizados nos escuchamos graciosos y toda la cosa haciendo malabares para que puedan recibir las clases créanme que hasta yo estoy estresada, créanme que ya no quiero cuando está así el internet, es fatal bien chicos vimos el tema número uno, ¿verdad? Sí Ok jóvenes, entonces chicos ahorita lo voy a dejar copiando a ustedes vamos con el tema dos que serían los conceptos básicos de la ley entonces lo voy a dejar copiando el contenido jóvenes y termino de dar la clase en la otra sección y me vengo con ustedes ¿estamos de acuerdo? ok, lo voy a estar supervisando que todos estén trabajando vamos empiecen a copiar el tema ¿qué página es, profe? ay, Aletris es que ustedes los que tienen libros sí me molestan no son mentiras ok, vamos a ver Aletris es la página estoy con el libro de noveno lo siento la 98 y 99 la 98 y 99 gracias André 98 y 99 ok, ya comieron el tema jóvenes los que tienen el libro de texto saben que pueden hacer el exploro y ir avanzando en el ámbito bien realizando el exploro vamos gracias 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 ya profe me falta me puedo ir gracias 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 ya casi ya casi gracias gracias solo me falta un reloj 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 Gracias. 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 Ya, profe. Me falta, profe. ¿La anterior? Sí. Ok. A mí también me falta esta. Gracias. 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 Solo me falta jurisdicción. Gracias por ver el video. 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 Ok, chicos. Bien. Necesito que me presten atención porque les voy a indagar el tema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Los demás? Sí, ¿verdad? Espero que sí. Uy, qué poquitos hay hoy. Bien. Ok. A partir de eso, jóvenes, escriba tres leyes de Honduras que conozca. Vamos a ver, Diego. Menciónenme una ley. Una ley, María. Ajá, Diego. ¿Y no le dije que hicieran el exploro, Diego? Ay, Diego. No me está trabajando en clases, Diego. Andrés, vamos. También me salió cuando dijo el exploro. No tiene excusas para eso, Andrés, tampoco, porque ya rato están las diapositivas y bien lo pudo haber hecho. Vamos a ver... Vamos a ver... Y lo que Ángel dijo. Vamos a ver... Es que cualquier individuo, grupo o persona puede recibir o esperar su medio social. Ya sea el cumplimiento de las leyes, de las normas y, por ejemplo, garantizarle una educación gratuita, una salud gratuita, garantizarle trabajo, solventar crisis económicas, entre otras. Entonces, el derecho del Estado es como fundamental dentro de él que va a adoptar. O sea, busca que las ciudadanas y ciudadanos tengan todos los derechos y que cualquier individuo, grupo o persona no exista ninguna discriminación. Entonces, a partir de eso se basa lo que son los derechos de Estado. Por ende, el ordenamiento jurídico va a reunir esas características que le van a establecer esas nociones que explican este cumplimiento de los derechos de Estado. Y los derechos de Estado se caracterizan por separación de poder. Cuando hablamos de separación de poder, jóvenes, esto implica orden y distribución de las funciones del Estado. O sea, a partir de lo que es presidente, vicepresidente, lo que tenemos en el Congreso Nacional, también corresponde a lo que son algunas instituciones públicas como lo que son hospitales, parte de lo que son consultorios jurídicos, consultorios legales, en los cuales a nosotros nos pueden dar una funcionalidad de funciones de Estado. A partir de eso también priva lo que son los principios de la legalidad. ¿Qué quiere decir aquí? El poder público. El poder público está sometido a cualquier voluntad de ley, de jurisdicción y no a la voluntad de la persona. Ellos tienen la obligación de dictar todo ejercicio del poder político y solventarle legalmente a los ciudadanos y ciudadanas cualquier problema o impase que ellos puedan estar pasando. A partir de eso jurisdicción es la postestad derivada a la soberanía del Estado. Aquí cuando hablamos de hecho es que todos tenemos el derecho. Cuando se necesita resolver algo. Por ejemplo, viene Ángel Yair, digamos, y como les decía a los séptimo y violenta lo que es el toque de queda. Se lo llevan a Ángel Yair a una posta policía porque violentó el toque de queda. ¿Qué sucede con Ángel Yair? Ángel Yair tiene toda la jurisdicción de establecer lo que es los derechos humanos, que le apliquen los derechos hacia él, que fue el saber del por qué lo detuvieron y no entrar a controversia más que llegar a un acuerdo. Entonces a partir de esos jóvenes ya él se les suelta y también dependiendo lo que él violentó dentro de lo que se dijo en una soberanía de Estado. Entonces por lo general cuando la gente le paga y sale así en toque de queda y lo arrestan, tienen la voluntad de lo siguiente. No le manchan su expediente, pero le dan un castillo de 24 horas, que ya sea ir a barrer a la calle, ir a chapear o únicamente lo dejan un día en la posta policial. Entonces a partir de esos jóvenes es un acuerdo que llevan y por eso se llama jurisdicción. Es derivada a esa soberanía de Estado, la aplicación del derecho, tanto como la que está rigiendo el Estado como la que está rigiendo como ciudadano de Ángel. Entonces a partir de esos se dan estas tres características de derecho de Estado. Ángel, ya rato le estoy viendo, Ángel, que no está en clase, está jugando, Ángel, ya ir. Bien, a partir de eso tenemos la Constitución de la República. Ya la Constitución de la República, jóvenes, viene siendo esa carta, viene siendo esa magna o esa carta magna, en el cual hay altos funcionarios, altos documentos que tienen la totalidad de cuidar al ciudadano, donde rige, ordena y regula el destino de la vida de una nación. Entonces a partir de eso la Constitución de la República tiene las principales funciones de velar por el cumplimiento de la justicia y la aplicación de las leyes y mantener, jóvenes, la paz y la integridad física, económica, social, cordial de la humanidad. Entonces a partir de eso ya contemplan los principales derechos, los principales deberes y va reconociendo y aplicándolos por lo que es la ciudadanía. A partir de eso tenemos acuerdos y convenios internacionales, en el cual quienes hacen estos acuerdos y convenios internacionales, bueno, las altas autoridades que tiene el país, que brindan la oportunidad de establecer amistad, cooperación, comercio y algunas veces a través de problemas de desembocadura o conflictos bélicos. Pero siempre establecen una normativa de Estado, o sea que pueda tener y conformar esas prácticas estables en un tiempo delimitado, convirtiéndose habitualmente. A partir de eso, jóvenes, estos acuerdos llegan a la Constitución de la República en el artículo 15, donde establece lo siguiente. Vamos a pedirle a José que nos lea el artículo 15. Honduras hace los suyos nuevos principios y prácticas de derechos internacionales que proponen a la solidaridad humana al respecto de la autodeterminación de los pueblos, a no intervención y al afianzamiento de la paz y de la democracia universales. Honduras proclama como ineludible la validez y obligatoria ejecución de las sentencias arbitrales y judiciales de carácter internacional. Muy bien, gracias José. Bien. Ok, entonces a partir de eso, jóvenes, ¿qué nos está diciendo el artículo 15 de la Constitución de la República? Que todos nosotros tenemos el principio de tener la oportunidad y las prácticas de un derecho internacional, de solidaridad humana. Entonces, a partir de eso, proclaman la validez obligatoria de ejecución y sentencias arbitrarias. A partir de eso, determina el conjunto de esas normas y principios que van a regular las relaciones entre los estados. A partir de eso, tenemos tratado internacional y convenio. Permítanme, chicos. Gracias. Entonces chicos, aquí donde tenemos el tratado internacional y el convenio internacional, aquí ya se denomina acuerdos en los cuales se puede estar rigiendo según el estado y el cumplimiento, o sea, invierte distintas personas. O sea, aquí más que todo se da lo que es un estado de protección temporal. Entonces a partir de eso, como Estados Unidos, cuando llegan los migrantes, se hace este proyecto temporal en los cuales los ciudadanos y ciudadanas pueden pertenecer en los Estados Unidos sin ser deportados y a su país de origen. Mientras que ya los convenios internacionales ya habla de un carácter económico. Ya empiezan las condiciones de la vida de los habitantes, los convenios internacionales que se puede traer de un mercado internacional como centroamericanos, que surge a partir de la zona del libre comercio y una aceleración de productividad de desarrollo económico en lo que es la región centroamericana. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Tenemos la actividad del aplico y solo esa sería la actividad del aplico, que es bien corta y eso sería todo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? Ok, ¿por qué diapositivas se quedaron, jóvenes? La constitución de la... Acá. Ok, quiero verlos trabajando. Ok. Ok. Ok, quiero verlos. Gracias. 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 Solo me falta un poquito. Ok, listo. Gracias. 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 Ya, Professor. ¿Terminaron todos? Sí ¿Aletris? Sí Sí, profe Ok, vamos con la siguiente ¡Gracias! 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 Chicos, ¿me escuchan? Sí Sí, profe Sí, profe Ok, jóvenes ilustres, hermosos y bellos Ay, dicen, y la profesora, ¿y eso qué le pasa a la profesora? ¿Cuándo decir usted? Si solo sabe regañar Ok, chicos, bien Nos quedamos por el día de hoy hasta aquí Damos finalizada la clase No se me vayan, tranquilos Damos finalizada la clase por el día de hoy La diapositiva se la voy a poner ahorita mismo en Classroom Para que puedan evidenciar su tarea y el aplico contestado Así que, jóvenes, nos vemos Y si Dios lo permite, el lunes Cuídense y feliz fin de semana, jóvenes Adiós, profe No, bien, profe No, bien, profe No, bien, profe